Yo he calificado la ley de memoria histórica como la ley del miedo y de la mentira y de la patraña. Del miedo, en primer lugar, aparte de que, para que lo sepa esta señora, que no se... Parece que no tiene ni idea de las cosas, además que propaganda. No, yo le califico su propaganda. Franco prohibió los bombardeos sobre población civil. Los rojos se jactaban de sus bombardeos en Oviedo, en montones de sitios. Tiene una visión así. No, 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 perdona, eso está demostrado y escrito. Sí, sí, Gerdica es una alusión. Aparte de eso.